La disciplina de esta selección, cómo la vive, cómo la ve el técnico de nuestra bicolor. El fútbol peruano está inmerso en una inseguridad, que es producto de muchos factores y que de una vez por todas ya hay que darse cuenta de cuál es la realidad de todo. Entonces, y la realidad es mucho más profunda de lo que se presenta hoy por hoy. Sin duda. Y año tras año, si no se comienza, se va a grabar la cuestión, se va a grabar. Hay un estado de ánimo que reina en todo el fútbol peruano, en la cual está sumergido en una inferioridad, está sumergido en que no se puede, está sumergido en que de pronto si toman gol o se recibe gol, todo es cuesta arriba. Pero uno creería que con jugadores exitosos en el extranjero, esta mentalidad de poder superar la adversidad, ya tendría que estar desarrollada. No, no, porque nosotros somos de las selecciones que son los jugadores que menos están en el extranjero y tampoco no hay que tirarle la responsabilidad a los jugadores que están en el extranjero. Es todo un equipo que tiene que funcionar para que esto cambie. Creo que el grupo tiene también ciertos líderes que pueden hablar. Quizás no se sienten en la cancha, pero sabemos que hay gente que son referentes. El problema es cuando te das cuenta que algo ha pasado. A la hora que haces un análisis y ves un partido y dices, este y este no corrieron como debían, no se comprometieron como debían, y ahí es donde te das cuenta, ah, lo que había pasado era esto que yo no supe. No, mira, o sea, yo como en el fútbol, uno tiene de todo, entonces de pronto puede salir uno, puede hacer lo que se le ocurra, en la medida que hay un resultado dentro del campo de juego. Si no hay un resultado dentro del campo de juego, si esto no se cristaliza en resultados dentro del campo de juego, la cosa, lógicamente, hay que analizarla más profundamente, ¿no? Yo me rijo solamente por lo que yo veo y lo que el jugador me brinda. Entonces, si el jugador no está citado y en su día libre está en otra cuestión o está en una situación que él considera, por eso le vuelvo a repetir, por eso quiero ser claro en esto, ¿no? Lo que a lo mejor considera el jugador que está bien, yo a lo mejor considero que no está bien. Correcto. ¿Me entiendes? Pero es su día libre. Entonces... Tú no puedes sancionarlo por eso. Simplemente tomas una decisión a partir de eso. Yo sanciono... Primero que yo no tomo sanciones, jamás la he tomado en ningún lado, simplemente lo que es lo que tomo yo, decisiones. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sanciono a nadie, sí tomo decisiones. Si dentro de lo que es la concentración se manejan como se manejaron siempre, no hay ningún tipo de inconveniente. Si afuera observo y veo cosas y veo, escucho cosas y observo y compruebo cosas, es un momento libre. Pueden resolver lo que ellos quieren. Ahora, es lo que yo exijo, es lo que yo quiero para la selección, es otra cuestión. Hasta el momento, lo que se ha dado no alcanza. Necesito más. Necesitamos más, mayor compromiso en todo aspecto. Dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Entonces, cualquier jugador puede decirme a mí, Ricardo, yo di el 100% de lo que yo puedo dar. Y yo puedo decirle a cualquier jugador, lo que usted me ha dado todavía no alcanza. Necesito más de usted. Le toma la decisión. Vamos a escuchar más de Gareca. Porque también quería entender qué pasaba con respecto a algunas convocatorias. Porque un criterio para este y otro criterio para otros. Hablamos, por ejemplo, del caso Benavente de Asilva, que lo vamos a escuchar un rato más. Y también del caso Farfán y Carrillo. Carrillo no estaba entrenando, no lo convoca. Pero Farfán, que tampoco estaba jugando, venía de una elección, si es convocado. ¿Cuál es la diferencia en el criterio del técnico de la selección sobre estos dos puntos? Carrillo tuvo un problema contractual en el cual dejó de entrenar con el Sporting Lisboa. Farfán nunca dejó de entrenar. ¿Por qué? Porque Farfán se va a Emiratos Árabe, continúa jugando en un equipo, hasta fin de año termina jugando las eliminatorias y en el último partido, uno de los últimos partidos de fin de año, se lesiona el tobillo. Lo operan, lo operan, y a partir de ahí hace la recuperación aquí, en la Videna. Pide permiso allá en Emiratos Árabe y hace la recuperación. Las eliminatorias fueron en marzo, entonces él todo ese periodo lo utiliza como una pretemporada, como una recuperación. Carrillo sigue el mismo problema contractual, ya deja de entrenar con el equipo, ya no entrena más con ningún equipo. Durante todo siete meses. Farfán lo hace durante dos meses la recuperación acá. Carrillo viene a partir de la Copa América. Está bien, hablamos de Benavente y de la Silva, porque uno no es convocado, el otro sí. ¿Bajo qué argumento? Vamos a ver. En la Copa América no has decidido, de lo que se habla, de llevar a un equipo más joven, de probar a algunos jugadores, de pensar tu equipo. No tienes ni siquiera la lista. Voy anotando, voy contemplando, voy anotando, y de acuerdo a la lista daré primero unos 40, y después los 40 daré los 23. El mensaje de Benavente no viene a la selección, porque está uno en equipo de la segunda, no está compitiendo al nivel que nosotros queremos, y de pronto aparece en una última convocatoria la Silva, por ejemplo, que todavía no debutó en primera. Siempre dije que es gusto mío. Puede haber cuestiones que es gusto mío. Jugadores que no tengan una continuidad y vengan, jugadores que de pronto no juegan en su equipo y vengan acá. Claro, pero cuando el argumento es no viene porque no tiene esta competencia... No, una cosa, mira, fui a verlo allá, el chico del pasar del Castilla, de tercera división, va a jugar a una liga de primera división de Bélgica. Lo vamos a ver, entra con buenos rendimientos, y no solamente entra, sino que juega de titular. Entonces ya pasa a ser con consideración. No, no, yo te decía en la etapa anterior, cuando decías, no, no me gusta cuando está en el Castilla. Porque está en tercera división. Pero sin embargo, cuando viene da Silva entrenando con los juveniles, en ese caso la consideración de donde está compitiendo... Bueno, hay jugadores, hay jugadores, da Silva lo veo yo, voy a verlo jugar las finales del campeonato, peruano, en una primera división. Ya el chico me demostró a mí en cristal que es un jugador que puede jugar sin ningún tipo de problema. La primera división de allá es mejor que la de acá. Bueno, era la opinión, la vieja polémica. ¿Sabes cuál es el irónico del asunto? Que el segundo gol de Venezuela nos va a hacer un jugador del Málaga B. En la tercera división. Yo no sé, flaco. Porque además cada quien convoca lo que tiene. Pero yo creo que en toda esta explicación, porque a mí me genera una gran confusión porque este caso sí y este otro no, dentro de todo lo que nos responde Ricardo, hay una frase que es el gusto mío. Me gusta.